Simplificar radicales Te pueden poner algo tan que parece tan complicado como esto ¿Cómo se simplifica eso? Pues puedes reducir a índice común las dos raíces Es decir, mínimo común múltiplo de 3 y 2 es 6 Aquí podría poner raíz sexta de Si he multiplicado el índice por 2 El exponente lo multiplico por 2 A elevado a 8 por B a la cuarta Y aquí Si he multiplicado 2 por 3 es 6 El exponente este lo multiplico por 3 Y este por 3 Y una vez que tiene la misma raíz Puedo poner raíz sexta de A elevado a 8 Por B elevado a 4 Partido A elevado a 3 Por B elevado a 9 Y esto es Raíz sexta de Cuando están dividiendo se restan los exponentes 8 menos 3 5 Y aquí se restan Pero como este es mayor que este Queda abajo ¿Vale? Esa es una forma de simplificar radicales Otra forma podría ser ¿Cómo se podría hacer esto? Cuando está elevado un exponente Se multiplica este por este Y quedaría raíz cuarta De A elevado a 15 Pero aquí podría sacar factores de radical De hecho podría exponer A elevado a 3 Por raíz cuarta de A elevado a 3 Yo lo que hago es directamente Hago la división Y pongo los exponentes Mentalmente ¿Vale? ¿Vale? No 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 No